El taller me ha encantado. Realmente para mí fue una experiencia que me permitió conectar con partes muy personales, me permitió tener un espacio para mí. Muchas veces estamos pendientes de los demás y nos olvidamos de nosotras. Y el taller me ha permitido decir, bueno, esto es para mí, lo disfruto, lo integro y he tenido la posibilidad de conocer a mujeres maravillosas. Me van a ayudar sobre todo a poder transmitirlas desde la experiencia. Creo que es la mejor forma para que mis clientas conozcan el producto, sientan y compartan conmigo sus experiencias y van a tener unos resultados muy óptimos. La formación me pareció muy completa, sobre todo lo que noté, además de todos los conocimientos en ventas, en merchandising, es que si no hay amor, si no hay un aprecio por el producto real, las ventas no funcionan. Nosotros tenemos que amar el producto. Yo considero que sí, que lo he conocido muy bien, lo he experimentado y de esa forma lo transmitiré con amor. Gracias. Gracias.